Música Comienza satélite, con temas de actualidad El programa élite, de sintonía internacional Conéctate a satélite, al aire está satélite ¡Satélite! Sí, señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos Aquí comenzamos nuestra tarea de hoy, satélite por emisor atlántico espectacular Desde Barranquilla, Colombia, Sudamérica Pepe Sánchez, Omar Barros, yo Marenco, Tim Briceño, Benjibula Tenemos a Cori Ureche, Utipedio, Luzmila Torres, las madrinas y padrinos del programa Cindy Dueña, Carina Zamonero, Martica Gómez, Winton Sánchez, Alex Hernández, Alvarito Orojo y el 12 mayor Mañe Barrios, invidentes que ven a través de la claridad de satélite Vamos a dejarlo ahí porque vamos a... tenemos bastante material que tratar Y entonces los créditos, el resto de los créditos los voy a quedar debiendo en el día de hoy Siempre a nombre de Supertiendas y Droguerías Olímpicas, más cerca, más barato Siempre Supertiendas y Droguerías Olímpicas lo tiene todo Todo es, tiempo a tu favor Tiene la división de carnes y embutidos, que es del carácter, o no, una división de carnes chévere Para los asados de la prosperidad, que tú sabes que son necesarios Y desde luego la cercanía, que es muy importante, estar cerca significa ahorrar tiempo El tiempo vale plata, aunque parezca que no, pero sí vale Estamos a nombre del gas, de gases del Caribe, que no te falla nunca, no le falles al gas El gas está pronto a servirte, y de qué manera, de la manera más eficaz Gases del Caribe, que sería de nosotros sin el gas Bueno, vamos a iniciar la tarea de hoy Indicándoles que, pues, las noticias de hoy Creo que no se mueven mucho La expectativa de la Copa América final Argentina luce favorita, no cabe la menor duda Pero la localidad a veces suele generar un valor agregado Que no se puede cuantificar en las estadísticas Entonces, hay que ver el partido Y desde luego hasta el final para saber realmente el resultado Esa es una parte Lo de Vaca, pues todavía quedan algunas colitas del fenómeno Vaca Es decir, su contrato, cinco temporadas, eso es bastante Ciudad de Milán, una ciudad bacanísima Para los hijos de Vaca va a ser interesante la experiencia Llega un equipo que hay que reconstruir Porque hay equipos que todo lo tienen El Milán tiene historia, pero no tiene la Champions O sea, necesita cositas Así que todo lo que haga Vaca Puede resultar a su favor Puede resultar utilidad Entonces Vaca, lo veo en una coyuntura muy buena Y nos alegra sobremanera por este muchacho Porque conocemos toda su historia Todos los trabajos que ha pasado Etcétera, etcétera Y bueno, y yo tengo hoy una noticia Me van a disculpar, pero Es una noticia de trascendental importancia Porque estoy reunido aquí Con dos personas Que tienen que ver mucho con la vida nuestra Con nuestro destino Y desde luego A eso hay que incorporarle una serie de factores Como por ejemplo el fenómeno Junior Que es el estado emocional de nosotros en Barranquilla Ellos también administran parte de ese complejo Y con ellos vamos a tener una conversación Lo más amena posible Vamos a hablar de gobierno, de política De fútbol, de entretenimiento Y cómo vamos a mejorar nuestra vida Nuestra calidad de vida En Barranquilla y todo el departamento Cuando digo esto Estoy hablando de Alex Char Y Arturo Char Dos hermanos que tienen una singular Responsabilidad Ante nosotros en Barranquilla Y el departamento del Atlántico Y gran parte de la nación Ellos dos me han hecho el honor De visitarnos aquí en el estudio De Visor Atlántico En Miami Y yo les he pedido que Como quiera que no voy a inventar nada Aquí no voy a inventar nada No estoy en campaña política Ustedes saben que yo no hago campañas políticas Sino que estoy frente a una noticia Configurada casi Que es Un Alex Char Que sembró Y está recogiendo O pienso que va a tener una recogida Las encuestas lo dicen Sus preferencias Las preferencias del público Por su nombre Por su gestión pasada Y desde luego Por lo que ha de venir Que tiene que estar Dentro de la cierta singularidad De eficacia Porque Estamos en una coyuntura Política y económica Muy interesante Y estamos frente a dos jóvenes Dos hombres vitales Dos hombres Que tienen todavía capacidad de amar Tienen todavía sentimientos especiales Ellos disfrutan de las plantas De la naturaleza De un gol De una charla De un chiste En fin Son gente que tiene Tiene su magia Para llegar al público Entonces me complace mucho Que Alex le salude Alex bienvenido aquí A esta casa A este lugar Que queremos compartir contigo En momentos coyunturales Muy interesantes Para el futuro De nuestras vidas En la ciudad Y el departamento No, gracias Abel No, todo lo contrario Placeres míos De compartir contigo De verte nuevamente De saludarte Saludar a toda tu gente Compartir con tu set Con tu fanaticada Sobre todo que Bien sabemos Los que te conocemos Que tú estos temas de política No los tocas Es más por todo Por todo tu pasado Sabemos que Todo lo contrario Tratas de aislarse Un poco del tema Más bien siempre Proponiendo cosas De ciudad Mirar la ciudad De largo plazo Como territorio Donde la gente Pueda vivir mejor Más cómodamente Ganar mejor Ganar más Ser más productivos Siempre tus diálogos Han sido Con un norte Que tiene Tiene también Una singular responsabilidad Por ser el presidente De la comisión De presupuestos Ahí donde se mueve El billete A nivel de la nación Y esto Realmente Es importante Importantísimo Y además También es Muy afín Muy cercano Al fútbol Eso no quiere decir Que Alex no Porque Alex coge Sus rabietas Ahí en el estadio Ya me contaron Que ahora en este último partido Que te ibas a bajar No nos metamos En esa vaina Pero son reacciones Naturales Porque todos los que Queremos al junior En algún momento Cuando lo vemos En dificultad Podemos padecer De ese síndrome De la Síndrome de molestia Que te ataca A los nervios Y Arturo Que ha estado También en el junior Que ha estado Mentido Que ha jugado Con los jugadores Que ha hecho goles Y le han hecho goles Arturo Tu vida Como hombre De fútbol Como hombre Político En qué momento está Si se tocara Calificar Tu vida Actualmente Qué calificación Le pondrías En relación A la satisfacción De hacer lo que te gusta Y estar cumpliendo Con lo que tienes Que cumplir Bueno Abel Un saludo Cariñoso Para Para ti Siempre He sido Un admirador De tu trabajo Que haces En compañía De De un gran equipo De Comunicadores Y amigos míos También que están allá En En el set En Barranquilla Sí Yo diría que Hoy A los 47 años Como senador De la república Y habiendo sido Empresario Dirigente deportivo Hoy Senador Te diría que Pues Estoy en un estado De mayor madurez Siento que Nuestra vida Nuestras vidas Lideradas por nuestro padre Nos ha llevado Nos ha llevado Un día Poco a poco Al compromiso Al compromiso Con Nuestra ciudad Al compromiso Con nuestra gente A la cual le debemos Todo Y eso es lo que Mi padre y mi madre Creo que nos inculcaron A nosotros Aquí Mi padre Con mi mamá Con mi hermano Alex Nosotros Sentimos Que estamos Al servicio De nuestra gente De devolverle a la gente Lo que la gente Nos ha dado A nosotros Y Y Estamos Cada día Pues asimilando eso Un poco más Cada vez más Yo creo que Alex También De que Estamos sometidos Permanentemente Al escrutinio Público Absoluto Y Y Bueno Ese Ese ha sido Nuestra Ese es nuestro Camino Y Lo asumimos Además Con alegría Con Con satisfacción Y con orgullo En el fútbol Lo que Lo que seguimos Digamos En la medida Que podamos Seguir ahí Cerca De los procesos De formación Ahí estamos En la política Ahí estamos Y en ese sentido Pues Me encuentro Muy feliz Porque además De eso He podido Construir una familia Ya con cinco hijos A los cuales También Les vamos Poco a poco Inculcando Esa responsabilidad Bueno Muy bien Señoras y señores Vamos entonces A continuar Hoy ustedes Van a escuchar Una charla Bastante larga Vamos a tratar De hacerla Lo más bacana Posible Porque tenemos El material Son hombres Con una bacanería Natural Por ejemplo Alex ¿Cómo haces tú Para manejar Esa singular Simpatía Con la que Usted desenvuelve Esa forma Como llegas A la gente ¿Cuál es Tu secreto Realmente Para Para generar Para esa Convocar A tanta gente Que está materializada En las últimas encuestas Que hemos visto Ahí no podemos Aquí no estamos inventando nada Estamos diciendo nada Que no se pueda creer Pero ¿Dónde está Tu El centro De esa Simpatía Que tú Transmites Con la gente? Es una pregunta Fregada Jodida De contestar Porque yo creo que la respuesta No la tengo yo La tiene la propia gente Pero pienso que Lo que le ha gustado A la gente La impresión que tengo Es Siempre han buscado Como alguien Muy parecido a ellos Como muy natural Como muy Fuera de formatos De revistas Si no La gente quería Tener en Barranquilla O desea tener en Barranquilla Alguien que Se parezca a ellos Que respire Como respiran ellos Que No se crea más Que nadie Porque es el alcalde De la ciudad Que se toma el tiempo Para escuchar Que traduce En los presupuestos De la ciudad El sentimiento De la gente Que Prefiere estar Con la gente Que con el embajador De Yugoslavia Que Que no tiene Problemas En Pues Quitarse la camiseta Y jugar un partido De la trapo O cuando El campeón Montarse En el Bus De los bomberos Y gozársela Y llorar Cuando pierde El junior La gente Quiere a alguien Que se parezca A ellos Y que Evidentemente Además de todo eso Haga la tarea Bien Si lo Si lo Eligen Como alcalde Hombre No se robe La plata Que haga los colegios Que haga el pavimento Que haga el hospital Que Que haga la tarea Que trabaje La gente En Barranquilla Y en Colombia Está mamada De los De los rateros De los políticos Está mamada De esa gente Y Y no quiere saber De ellos De verdad Y no solamente En Colombia Ahorita hablaba Con el hombre Que organizó Los juegos Estos De De Promises De la liga Promises Que fueron Seis equipos De España Y seis equipos De Barranquilla El man No se podía creer Que entre otras Es un Es un periodista Director de un programa Se llama El Larguero Allá en Madrid Programa Sintonía total Allá en Madrid Él decía Yo no puedo creer Ahora me voy a poner La cama a Miami Yo no podía creer Que aplaudieran A Elsa Noguera En las tribunas En España Todo el mundo Quiere matar A los políticos Quiere 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 Votarlos Quiere expulsarlos Y No podían creer Que en Barranquilla Pues el nombre De Elsa Y modestamente El nuestro Pues tuviera Tanta acogida Con las comunidades Y él me decía ¿Cómo hicieron Para ganarse Ese cariño? O sea Haciendo la tarea Creo yo No bajando la guardia Intentándolo Hacer siempre bien Aterrizados Aterrizaditos Con la gente Con la comunidad Con la que necesitan Y yo creo que eso Rompió un poco La diferencia Con lo que venía pasando Y con lo que viene pasando En Colombia realmente Y en Latinoamérica Y bueno Y eso Pues nos llena mucho De orgullo A mí A ver Y de compromiso Porque Si bien es cierto Pienso que hicimos Una buena administración Calificada por la gente En 2008 2011 Creo que en el 2016 2019 Dios mediante Si se nos da la oportunidad Pues tenemos un reto Mucho mayor Mucho mayor Yo estoy Ahora pues Trabajando más Estudiando más Revisando más Porque ya la gente No va a querer El Alex Char Que simplemente Haga una callecita O que arregle Unos andenes O que ponga Un policía de tránsito En una esquina Quieren un Alex Char Que ponga Barranquilla Número uno en Latinoamérica Mejor que Buenos Aires Mejor que Bogotá Lejos Mejor que Santiago Mejor que Lima Eso nos ha puesto Ese cariño Que tú me La pregunta tuya Es ¿Por qué tanto cariño? Sí Por lo que hicimos Pero la gente ya Nos está poniendo La vara alta La gente quiere Un Alex Char Que Nos haga trascender Que nos haga diferentes En Colombia Y diferentes En Latinoamérica Eso me tiene Estudiando nuevamente Trabajando nuevamente Revisando nuevamente Muchas cosas Revisando Muchas de las cosas Que están haciendo En otras ciudades Del mundo Para Para colocar A nuestra ciudad Que tiene todo Oye Que tiene todo Una ciudad Con un río al lado Gente chévere Gente con madera Gente Gente con Con potencial Después Quieren un alcalde Que coja los impuestos Y los ponga Al servicio De una comunidad Que quiere progresar Y crecer La llegada tuya Regularmente A esta etapa De las elecciones Etcétera Etcétera Siempre produjo Una alegría Particular En el junior Para la época Llegó Giovanni Hernández Y tú lo festejaste Y pues todo el mundo Dijo O dale Nos trajo a Giovanni Y quedó la sensación De que evidentemente Tu influencia Había quedado Materializada Con la contratación De Giovanni Hay una coyuntura Muy particular Y es la 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 deserción De De Magneli Torres Del junior Dejándonos La sensación De que evidentemente Queda allí Un hueco gigantesco No te voy a preguntar Qué pasó Con Magneli No quisiera revisar Eso Pregúntaselo Arturo Sí Ese es para allá Para que está más cerca De la Esos problemas Si son mayores Pero sí El advenimiento tuyo Y esa Esa proyección Tan vigorosa Que tienes Por el respaldo De la gente Yo soy consciente De que fue ganado De que eso fue ganado Eso no fue Rifado Ni ganado En una rifa Y hay que decir Cosas creíbles Que es lo que yo Me preocupo siempre Así que no estoy Inventando nada aquí Pero qué nos va a traer Esa especie de Santa Claus Que eres tú Cuando Cuando estamos Como estamos En esta coyuntura Qué puede llegar Al junior Que genere El impacto Que en su momento Producó Giovanni Yo no sé Pero ya yo hablé Con mi papá Y yo le dije Si Dios mediante Los arranqueros Nos dan la oportunidad El 25 de octubre De ganar La alcaldía nuevamente Yo quiero un super equipo Arrancando el 2016 Eso del 2008 Fue increíble Yo recuerdo Que el junior Estaba en esa época A punto de descender El junior Estaba en zona De promoción O sea En ese momento Si el junior Continuaba con los mismos puntos Descendía Entonces cuando Suena el nombre Giovanni Yo lo prometo En mi discurso De posesión Primero de enero Barrio del Bosque La cordialidad Con la 76 Y fue el único momento Que aplaudieron mi discurso Cuando 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 Prometí A Giovanni Hernández No estaba contratado En ese momento Me metiste en un lío Y me va a costar un billete Los barranqueros Te van a llenar el estadio Cuando el junior Empiece a jugar bien Giovanni Era el mejor 10 De Sudamérica En ese momento Venía del Colo Colo De Chile Y afortunadamente Se dieron las cosas Me tocó rogarle A mi papá Y dije papi Fue mi primera promesa En un discurso Ya como alcalde Posesionado Y no No me No me hagas quedar mal Ante Ante la gente Mi papá Hice un esfuerzo grande Y el junior de Barranquilla Hice un esfuerzo Muy grande Y con Sobrepagaron Yo creo que mi discurso Hice sobre Ponerle un sobreprecio A Giovanni Desafortunadamente Pero bueno Afortunadamente fuimos a tres finales Fuimos dos veces campeones Y yo Me meto un poquito En eso del junior Aunque nunca he sido Ni presidente Ni vicepresidente Ni he estado en las juntas Ahí se han estado Mis hermanos Mi papá Y los miembros de la familia Y del grupo olímpica Fue un tema Fregado del junior Pero como yo Me siento El político De la familia Y toco tanta gente Todos los días Yo creo Interpretar Que el junior Es lo más Importante Que tenemos Los barranquilleros Y uno se mete En cualquier barrio A ver Yo sé que tú me entiendes Lo que estoy diciendo Y la gente prefiere Que el junior gane A comerse un pedazo De cualquier cosa La gente vibra Con el junior Cuando el junior gana Un domingo El lunes es diferente Y en campaña La gente me lo pedía Dígale a su papá Vamos a votar para usted Pero dígale a su papá Que contrate un buen tipo Un buen jugador Entonces por eso Yo si me meto En el junior Y quiero que el junior Tenga unos muy buenos jugadores Y sea el mejor equipo En Colombia Porque es la manera Como los barranquilleros Sentimos que le ganamos A Bogotá Que le ganamos A Medellín Que le ganamos A Cali Porque es el único momento Que nos enfrentamos Con ellos A la gente De pronto en Barranquilla No le interesa Que Al Echar Sea mejor alcalde Que el de Bogotá Que el de Cali Que el de Medellín Pero si le interesa Que el junior Le gane al nacional Por encima de todas las cosas Por eso no le han perdonado A Magneli Que se vaya con el nacional Es decir De pronto si se va Para millonarios Inclusive Se va para Santa Fe Pero para nacional Hay un evidente Enfrentamiento Es nuestro rival directo Directo Entonces Y un rival No solamente Desde el punto de vista Digamos territorial Un rival económico Hasta un rival político En fin Hay una cantidad De situaciones allí Que hacen que El comportamiento Del junior Frente nacional Tenga que ver Con la conciencia emocional Del pueblo Y esta decisión De Magneli De irse justamente Para el nacional Después que el junior Lo rescata ¿Cómo fue Arturo? Es decir ¿Qué pasó con Magneli? Porque yo tengo entendido Que a Magneli El grupo Lo había rescatado De un problema Que tenía ya Con los árabes Y Magneli Inclusive Se había enfrentado A Peckerman Peckerman Creo que no estuvo De acuerdo Que él se fuera Pero en ese momento Magneli O su representante Nada más pensaron En el factor billete Y se Y se metieron En un lío del carajo ¿Y qué pasa? ¿Por qué Magneli Llega el junior Y en qué circunstancia Y en qué circunstancia Y por qué ahora se va Así De quebre Exacto Entonces Magneli Magneli se va A Arabia Saudita Y prácticamente Y prácticamente pierde La posibilidad De ir al mundial Esa Esa Decisión Que él tomó De pronto También Inclinando La balanza Hacia Hacia el tema Económico Fue la que La que dio al traste Con su participación En el mundial De Brasil Luego De que él no se acomoda De que él no No se siente a gusto Él Él Toma la decisión De De abandonar El equipo Y Y Con el argumento De que los árabes Habían dejado De De pagarle O de honrarle Su contrato Y Y fue allí Durante Muchos Muchos meses Que él estuvo En una En un limbo Porque no estaba allá No tenía contrato En ningún equipo Y ahí fue donde Aparece Junior Y le Y le hace su Su contrato Incluso asumiendo Riesgos De que de pronto Colateralmente Pudiera Resultar Afectado El Junior Eh Hasta que Llegó este fallo De la FIFA A favor Precisamente Del equipo árabe Y Y Luego Bueno Los árabes En una posición De facilitar Facilitar Las cosas Pues exigieron Un dinero Dinero El cual El Junior Estaba dispuesto A entregar Y estuvo Dispuesto A darlo Pero adicionalmente Pues Magneli También exigía Un dinero Aparte Distinto A su contrato Y allí Y allí Fue que De pronto No hubo El acuerdo El acuerdo Económico Que si Aparentemente Lo hubo Con Nacional Pero bueno Eso Digamos Eso es una página Dura Fueron días Difíciles Para nosotros También Pero ya Tenemos que Sacudirnos De eso Así lo ha dicho El técnico Igual Lo están diciendo Los jugadores Que pudieran Asumir Ese compromiso De que ellos Están en capacidad De hacerlo Y el mismo equipo Ya está Buscando Orgánicamente Entre ellos mismos La manera De suplir Ese 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 vacío Que deja Magneli Con jugadores Que tienen la capacidad Para hacerlo O sea que Magneli Los utilizó Usted Es decir Uno tiene la impresión De que Magneli Calculó un poquito Su 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 estrategia Y utilizó Al Junior Para terminar Cayendo en Nacional Yo no Yo no quiero Yo no quiero Ser juez Juzgarlo Pero cada persona Tiene su Todos aquí En la tierra Tenemos Estamos haciendo Cada uno Nuestro proceso Y yo respeto Las decisiones De cada uno Magneli Demostró En poco tiempo A pesar de que Tenía siete meses Sin jugar Lo talentoso Que es A mí Personalmente Yo fui Su primer Presidente El primer Contrato Profesional Que Magneli Torres Se lo firmé Yo Por 500 mil Pesos mensuales En el año 2003 Por 500 mil Pesos mensuales Fue el contrato Que yo le firmé A Magneli Torres En el 2003 Entonces Para mí A mí me duele Doblemente Porque Yo lo he sentido A él Un jugador Mío Es un jugador Cercano He sentido Afecto Por él Entonces a mí Me duele Me duele Mucho más Y el haber Que él haya Triunfado A mí me da Me llena de orgullo Y de satisfacción Pero Pero sin duda Que este Este trago Es un trago Difícil Amargo De pasarlo Y bueno Nos Nos toca Pero Pero bueno Yo creo mucho En que ahí Allí Entre Harlan Y ojalá Michael Ortega El mismo Vladimir Ahí hay un muchacho Eduardo La Barrera Que viene De las divisiones Menores Del Barranquilla Talentoso También Ellos Ellos Esto también Esto Nos sirva A todos Para Para Aprender Y para Crecer Y que ojalá Ellos también Puedan Mostrar Capacidad Alex Hay un Detalle Muy interesante En la vida De nosotros En el Caribe Y sobre todo En Barranquilla Y es el contrato Que acaba de firmar Baca Con el equipo Milán Es el equivalente Casi son 39 millones De dólares 40 millones De dólares De los cuales A él le pertenece Un porcentaje Que hay que pagarle En fin Y después viene El contrato Y una serie De prebendas Que él va a recibir Por firmar Este contrato Como se sabe En la historia De Baca Es un pelado Que era cobrador De bus Que ganaba 20 mil pesos Semanales En esa época Un total De 80 mil Pesos mensuales Y creo que va a ganar Algo más de 4 millones De euros Por año Eso pues Imagínate Lo que La multiplicación Que hay que efectuar A partir De los 80 mil Mensuales Que él se ganaba Y lo que se gana Ahora Hay una juventud En Barranquilla Con talento Que espera Estas oportunidades Hay una frase Que dice Dame una oportunidad Y moveré el mundo Nunca como ahora Podemos poner El ejemplo Él no va a mover Al mundo Pero le va a tocar Ayudar a mover Al Milán Para que reingrese Otra vez A los cuadros De honor Del fútbol mundial Ya hablando Un poquito De tu compromiso Administrativo Y político ¿Qué vamos a hacer Con aquella gente Que pudiera ser Vaca Pero que no Tiene la oportunidad ¿Qué has pensado Tú para canalizar Ese talento Que a veces Se desperdicia En nuestro medio Tu pregunta Un poco me eriza La piel Porque Si hay algo Que pienso Que puede hacer Diferencia En lo que se pueda Dar a futuros Soy reiterativo Si el 25 A veces hablamos Como si la cosa Fuera un hecho Pero hay que hablar Al fin y al cabo Estamos hablando De lo que tú Podrías hacer Hay que Decirle a los arranqueros Que tú me das La oportunidad Para hacerlo Que hay que salir A votar Si, si Claro Y un Y un Y un Mandato En la medida Que sea Contundente Masivo Pues Le da uno Te compromete más Más al así Yo sueño Yo sueño Con una ciudad Que multiplique Por 10 veces Su presupuesto En deportes En el deporte Pensando En esas pequeñas Vacas En esas pequeñas Renterías En esos pequeños Teos En esos pequeños Magnelis En esos pequeños Alexis Mendoza Pibes Que los hay Por todos lados En Barranquilla Y en el Caribe En especial Que hay una madera natural Que el pelado se forma Pisando barro Jugando en las calles Pero nuestros presupuestos Son muy Chiquitos Muy pequeños Irrisorios Diría yo Y demasiado Se hace Con lo que Con lo que hay Mi compromiso Y es parte fundamental De lo que será Mi Proyecto de gobierno Que lo presentaré El 14 de julio Cuando me inscriba Ante la registraduría Tiene un componente Fundamental En el tema Deporte Cultura Y conocimiento Son Tres temas Al lado Por supuesto Del espacio público De la seguridad Y demás La educación Y la salud Pero son tres temas Que Son a los que Barranquilla Debe apostarle Y si un buen Si un buen Administrador Quiere ser buen alcalde Sin duda Tiene que pensar Ya en su gente En la gente Directamente Hoy Barranquilla Tiene un presupuesto Cercano a los 4 mil 5 mil millones De pesos En deporte Presupuestos Muy malo Muy malo no Porque así lo quisiera La alcaldesa Es lo que hay Y a veces Hay unas prioridades Pero yo pienso Que en nuestra ocasión Ese presupuesto Tiene que multiplicarse Por 10 veces O sea 50 mil millones En el presupuesto Alrededor de los 200 mil millones En los 4 años Más lo que nos Podamos traer Con la nación Más lo que Podamos hacer Con la empresa Privada Más lo que Podamos hacer Con 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 Bueno Aparte de lo que Podamos hacer De 800 De 800 mil Nosotros ¿Verdad? Hemos visto Hemos visto Miles y miles De veces En el junior Muchachos Que salen muy bien Que vuelan Y de repente Se pierden Alrededor de su familia Ya sea porque Su papá Tiene problemas O su mamá O sus vecinos Pero todo eso Requiere recursos Recursos Y que el Que el estado Aporte Apoye Y apoye A las ligas En las ligas Se hace un trabajo Con las uñas Fundamentar Esas ligas Fundamentar Y hacer trabajo También con la gobernación O sea No pretender Que eso Solo lo podemos Hacer nosotros No hacer Un equipo de cosas Pero si Sin duda El tema presupuestal Va a ser El gran detonante Va a ser La gran diferencia Y esa determinación La tiene que dar El alcalde Y el alcalde Tiene que decir De este presupuesto De 3 billones de pesos Que va a tener Barranquilla En el 2016 Definitivamente Tanta cifra Va para este sector Y después Por supuesto Nos sentaremos Con todos los sectores Del deporte Pero no todo de fútbol No todo de fútbol Tenemos boxeo Tenemos patinaje Tenemos béisbol Tenemos muchas disciplinas Que Barranquilla Tiene que Atletismo Que Barranquilla Tiene que ver Como compite Siempre Me he soñado Con Yo como barranquillero Porque yo considero Que Carajo molecularmente Soy barranquillero Soy caribeño Yo me he dado cuenta Que evidentemente Hay un factor fundamental En el éxito de las cosas Y es el grado de amor Que se le ponga Ya lo dijo Einstein Dijo Definitivamente La salvación del planeta Es el amor No es el amor De la cama Es el amor De la solidaridad Es el amor De la familia Es el amor De todo ese entorno Que hace Que uno se levante Alegre Pensando Que puede dar Y que como consecuencia De dar Va a recibir Inclusive El día Que menos Lo piensa La ciudad Ha mejorado Enormemente En el fenómeno Parques Hay un fenómeno Que se llama Entretenimiento Sería que Podemos Engavetar O podemos Incorporar Insertar El fenómeno Entretenimiento En la parte Cultural O en la parte Deportiva Es decir Convertir la ciudad De Barranquilla En una fiesta Los fines de semana Con la música En los parques Yo lo he vivido En estos días Alex Es decir Como ver a unos viejitos Bailando rock and roll De los años 60 En un parque Con una orquesta Bailando rock and roll Pero frenéticamente Es decir Nosotros que tenemos Esa naturaleza De ser felices A pesar de la adversidad Y tú vas a incorporar En la parte Cultural O deportiva Ese fenómeno Del entretenimiento A través de los parques Que son los clubes Sociales Del barrio Es decir Hoy en día Con los medios De comunicación Como la televisión La internet A través de la imagen Esas competencias Que hacían antes En las conchas acústicas Cantando la gente Bailando Nosotros somos Unos bailadores Excelsos Porque en este momento Hay los parques Pero todavía No se ven con vida Es decir Son Son Unas verdaderas Este Son Un canto Al hierro Al cemento ¿Cuál es la Esa parte Cómo crees Que la podrías Manejar Y cómo Podríamos Armonizar Realmente La necesidad De ser De capitalizar Al conocimiento Pero también La alegría De la gente Que a veces Se 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 Represa Sí Sin duda Y comparto eso Pero Yo Tengo que aplaudir Lo que ha pasado En estos últimos meses Con la Marquilla No tenía Parques Que funcionaban Exacto Esto apenas Esto apenas Está naciendo En los últimos Semanas Y esta administración Tengo que decirlo Con todo orgullo Elsa Fue una funcionaria Nuestra Y Nuestro equipo Y hoy Está haciendo una administración Con lujos Y viene aplaudida Por los barranquilleros Ella es el primer día Inclusive en su eslogan De gobierno Habla Barranquilla Florece Para todos Ella pensaba En los En los espacios Verdes Que ya se están Construyendo Y ya se están Empezando a habitar Por la gente Y hay que invertir En eso En lo que tú Estás diciendo En que ese parque Tenga vida De día y de noche Y que no solamente Sea para brincar Y saltar Sino porque Por ejemplo Para ver un cine De noche Y una pantalla Para que lleguen Los niños Los abuelitos A verlo Eso estamos Totalmente De acuerdo Totalmente De acuerdo Y la ciudad Necesita Inclusive Muchos más parques Muchos más parques Mucha más área verde Porque Eso Eso de poder De poder bailarlos Disfrutarlos Tener orquestas nuestras Poniendo a la gente A gozar Necesita Que haya Muchos más espacios Y Yo te quería hablar Un poquito Ahora que tú hablas De espacios Del río Magdalena Barranquilla Tiene Tiene 23 kilómetros Sobre el río Magdalena 23 kilómetros Sobre el río Magdalena Imagínatelos Con una zona Lúdica Paralela De 50 metros 100 metros De ancho Por los 5 o 6 kilómetros De largo Son muchos metros cuadrados Donde puedes tener A media barranquilla Gozando Bailando Comiendo Divirtiéndose Pasando un fin de semana Con notaciones Con notaciones románticas Además de todo Un paseo Un paseo En el malecón Del río Alrededor de una luz Y de unas flores Y de unas matas Y de unos sembrados Es decir Producen la sensación De que el gobernante Tiene amor Por lo que hace Uno tiene esa Y como conozco Sabres sabrosa Y esa brisa Esa sensación De belleza De romanticismo Le da a nuestro Caribe Y a nuestra ciudad De Barranquilla Un aire Un aire De paz Y de alguna manera Vamos Yo creo que La paz Y la seguridad Podría atenuar La inseguridad Se podría atenuar Ocupando a la gente Que no trabaja Que se la pasa Todo el día Pensando Como sobrevive Y es la que De alguna manera Termina desembocando En la delincuencia Si tenemos Los parques Llenos de gente Con alegría Con música Vamos a tener Menos Menos inseguridad Es que eso Que tú me pedías Que vas a hacer Con ese vaca Ese pequeño vaca Que hoy tiene Ocho años Que en Barranquilla Tenemos Yo calculo Tenemos 60 70 mil niños Entre 0 Y 10 años Hoy Más o menos Si no hay Un recurso Para que ese muchacho Cuando salga Del colegio Tenga una oportunidad Ya sea en el deporte En la cultura En la educación En la innovación En el emprendimiento Hacia donde quiere ir Hoy que hay tantas Formas de trabajar Hace 40 50 años De pronto La persona Era o médico O era abogado Pero hoy en día Todo esto De las comunicaciones De las redes sociales Han abierto Muchos espacios A la gente Para que Para que produzca Inclusive para que produzca Dentro de la casa De manera telemática Entonces Esos recursos Hoy que creo que vamos A contar con ellos Van a ir a ese sector A esa gente A esos muchachos Que van creciendo Pero también A ese muchacho Que tiene hoy 12, 14, 18 años Y tiene un sueño Mañana Eso redondeado Alrededor de los espacios La seguridad Creo que nos va A redondear Una ciudad Mucho más segura Mucho más agradable Y más querida Por los propios habitantes Que la viven Que la van a defender Terminan defendiéndola Porque tú defiendes Lo que quieres En lo que te sientes Con lo que te sientes Identificado Bien lo pasaron De Arturo Porque Arturo De alguna manera Tiene que injerencia En la chequera De la nación Es decir Yo no sé si Eso está bien interpretado Cuando una persona Como tú Siendo senador De la república Pertenece Y presides La comisión De presupuesto Es como Como si te tocara Mirar Que hay en la chequera Es decir Vamos a Comparar Ese puesto tuyo Con alguien Que tiene que estar Revisando una chequera Godda Todos los días A ver que se hace Con la plata Hacia donde Se dirige Y que nos corresponde A nosotros Como área Provincial Nosotros somos De Barranquilla De la costa Del Caribe Y tratamos Propendemos Porque se nos den Los recursos Que 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 va a pasar Con Arturo Ahí en esa Comisión de presupuesto Que podemos Cuantos cheques De ahí Podemos Traer Podemos llevar Para Barranquilla Y que tu hermano Imagínate Estás ahí en la alcaldía Esperando cheques ¿Qué dices tú Sobre esa vaina? Con fondos Con fondos Cheques con fondos Fíjate Abel Ahí estás tocando Un tema Crucial Yo digo Que Gran Parte De nuestros Gobernantes Alcaldes Gobernadores Llámese Digamos Miembros del Ejecutivo Secretarios de Hacienda De los distintos Entes Territoriales Nuestros Yo creo Que Muchos Quedan atrapados En ese laberinto Que es Bogotá Sobre todo Ese laberinto Que es el Ministerio De Hacienda Qué difícil Es Qué difícil Es Para nosotros En la costa Por ejemplo Jalonar Recursos Es decir Que el proyecto Se formule Que quede bien Formulado Que lo revisen Que lo devuelvan Que lo echen Para atrás Que finalmente Hacienda Apruebe Pero que entonces Una vez aprueba Pero la plata Todavía no la giran Es decir Siempre Es una Temática Compleja Y yo creo Que si Hay algo Que un gobernante Cualquiera Independientemente De su Origen O de sus Propósitos Lo que más quiere Es inaugurar Una obra Entregarle A su Comunidad Pero muchas veces Vuelvo y repito Es difícil Fíjate En el gobierno De Alex Char Yo me acuerdo Abrir el periódico Y ver a Alex Siempre cortando Una cinta Inaugurando Una obra Una calle Un colegio Un hospital Un paso Una cancha Y eso Eso ha generado Fíjate En toda la región Caribe Una gran Una gran admiración Y al mismo tiempo Una gran interrogante Que fue lo que hizo Alex Para descifrar Ese laberinto Es decir Alex ha logrado Poder Tener acceso A esa chequera Gorda Del gobierno nacional Gorda Gorda Del gobierno nacional Como de pronto Como de pronto Pocas personas Históricamente En la costa caribe Lo han logrado Fíjese Que hoy a Alex Lo vienen a buscar De Cartagena Lo vienen a buscar De Santa Marta Lo buscan Del Magdalena Lo buscan De La Guajira O dale Ayúdame Que tú eres el hombre Que sabe Es que nosotros Cuando llegamos A Bogotá Los costeños Nos perdemos Cuando nos ponen En esa Nos asustamos Cuando nos ponen En esa antesala fría Dos horas ahí Y después Nos dan Las 400 razones Por las cuales No nos van a asignar Los recursos Para ese Para ese proyecto Y por qué no Y después uno se regresa Para Barranquilla Con el rabo Entre las piernas Eso es muy complicado Ya Entonces fíjate Aquí estamos Ante una oportunidad Que no podemos Dejarla pasar Es decir Este muchacho Nos ha salido General Es decir Él Él ha encontrado La fórmula O la manera De que No solamente Le aflojen Los recursos Sino que La gente De Bogotá Quiere venir A donde él A tomarse Una foto Con él Eso es un privilegio Fantástico Entonces No jodas Que vaina tan jodida Coño Ajá Oye Hay que preguntarle Ales esto Resulta que Vamos a hablar Un poquito De política Ya Cambio radical Vamos a Meternos en el viaje Ese de la política Ustedes están Tienen un amigo Que es el dueño De la chequera Hasta cierto punto de vista Entre el ministro de Hacienda Y Vargas Yera Manejan Realmente Prácticamente Que la inversión Y tú Que estás en la comisión De presupuesto Y Alex Que es muy cercano A Cambio Radical Y a Vargas Yera Que es el hombre Del billete Porque es que Parece que no Pero si hay que estar Cerca del man Que firma los cheques Entonces ¿Cómo vas a manejar Eso Alex? Yo te veo Hablando muy seguro De las inversiones Que vas a hacer No sé si será Por esa cercanía Y tú con el dueño De la chequera Que es Vargas Yera Porque es el man Que está manejando Las inversiones grandes Tenemos puentes A bordo Tenemos una cantidad De vainas En Barranquilla El puerto Y todas esas cosas Realmente ¿Cuál es la relación Tuya Con Cambio Radical? Es decir ¿Cuál es tu fuerza Ahí para tener Esa cercanía Y esa simpatía Que te demuestra El hombre Vargas Yera? Esa pregunta Es chévere Y buena Y aclara muchas cosas Y me das la oportunidad De decir otras cosas Que es que Bueno Yo si soy total Cambio Radical Y estoy metido En el corazón Arriba y abajo En la cabeza Y en los pies Eso si Con todo Con toda la fuerza Yo me veo Con el vicepresidente Con mucha frecuencia Hablo con él Y me conecto con él Todos los días Porque De alguna manera Me han dado la oportunidad En estos últimos tiempos De escoger Quienes son los candidatos De Cambio Radical En todo el Caribe Colombiano Estamos participando Desde La Guajira Hasta Córdoba Desde Cesar Hasta San Andrés De hecho El lunes Estoy El domingo Estoy en Bolívar El lunes Estoy en Montería El miércoles Estoy en San Andrés El jueves Estoy en Magdalena Estamos incluyendo Nuestros candidatos Pero yo quería Decir algo Que a mí me parece Que es lo más importante No solamente Estar al lado De la chequera O sea Bogotá quiere ver Buenos gobiernos Y ha sido Como mi Mi dolor de cabeza Para todos Nuestros amigos Del Caribe Si Bogotá Ve buen gobierno Te sueltan la chequera Si Bogotá Ve un tipo Jodido Atravesado Mala persona Flojo Que presenta Malos proyectos No aprueban Un peso Esa es la gran Verdad La suerte Que tuvimos En Barranquilla Fue que fuimos Un gobierno Diligente Ágil Emprendedor Cuando llevábamos Las cosas Nuestros proyectos Estaban bien presentaditos Era lo que realmente Requería La gente Y requería La comunidad Y por eso La plata Empezó a bajar Ahora Hacíamos un gran Esfuerzo En lo local Para nadie Es secreto Que el presupuesto Barranquilla En el 2007 Era de 600 mil Millones de pesos Hoy pisa Los 3 billones De pesos O sea El presupuesto Se ha multiplicado Por 5 En menos de 8 años Por 5 En menos de 8 años Producto Del esfuerzo Local O sea Bogotá También quiere ver El gobierno Nacional Quiere ver Que lo que estamos Aquí Inocentes Territoriales Hacemos la tarea Bien Que recogemos Más platica Que la gente Paga más Entonces ya uno Va a Bogotá Con un cheque También de uno Dice No vengan A resolverme Todos los problemas Sin yo poner nada O sea Cuando yo te digo A ti Yo le voy a meter 40 mil millones De pesos de deportes Porque los Porque los tengo Y porque quiero 40 más de Bogotá Porque quiero Son 80 Y Bogotá No me va a decir Que no Cuando yo pongo Una contrapartida De 40 Entonces son las dos cosas Buen gobierno Generar recursos En lo local Y apuntar a proyectos Que de edad Tengan trascendencia En la comunidad Entonces eso Ha sido como El éxito Digo yo O el SAO Perdón De las cosas En Barranquilla Realmente O sea Hemos tenido suerte Con los ministros Con el gobierno nacional Con el presidente Santos Con el presidente Germán El vicepresidente Germán Porque toda esa gente Ha visto que en Barranquilla Las cosas Se han venido haciendo bien Desde el 2007 8 que llegamos Hasta acá Hasta la fecha de hoy Fiscalmente Una ciudad seria Que no tiene burocracia Que no paga Empleados Que no hacen nada Como pasaba Yo voté 2 mil 500 personas En el 2008 A nadie se acuerda De eso Pero yo si me acuerdo A mi me partieron Los vidrios del carro Los vidrios de la oficina 30 veces Pero eran 2 mil 500 De empleados Que no hacían nada Con ese ahorro Logramos hacer Muchos colegios Muchas vías Muchos hospitales Y la situación De la gente Y de los niños Empezó a mejorar Pasamos de niños De 70% Niveles bajos De educación En las pruebas De ICFES A 70% De niveles altos Y muy altos Del paseo De la muerte Cuando los niños Se morían Y los papás Y los abuelos En la puerta De los hospitales Hasta que se acabó El paseo De la muerte Y hoy arranqueé El modelo Latinoamericano De salud Salud pública Y en muchos De los frentes La ciudad Es modelo hoy Entonces Esas cosas Hacer buen gobierno No solamente Ir a Bogotá A pedir Y pedir Y pedir Y tú no haces nada aquí No solamente eso No es suficiente Primero ordena tu casa Ordena Ser responsable Ser efectivo Ser eficiente Con tus recursos Maximízalos Que tus gastos Sean Los que son Los que deben ser Y punto Ni un peso más Y tú tienes que poner De tu parte Cuando tú pongas De tu parte Pongas la casa en orden Pues obviamente Después si ves a pedir Con tus resultados Con tus números Hoy Barranquilla Tiene capacidad De endeudamiento Toda Toda Y si tú me has hecho Hoy en esta confianza Pues decir cosas Que ni siquiera Las he dicho Solamente están plasmadas En mi plan de desarrollo Que inscribiré El 14 de julio Pero Barranquilla Va a tener Del 2016 Al 2019 16 18 19 Al 2019 Inversiones Inversiones Que nuestro gobierno Piensa que van a estar Alrededor de los 6.5 Billones De barras De pesos Que sumado A lo que podamos lograr Con el sector nacional Gobierno nacional Más sector privado Podemos llegar A los 12 billones De pesos Yo creo que Barranquilla No ha invertido eso En 150 años Yo creo que lo podemos lograr En los próximos 4 años Esa es la meta Que estamos trabajando Tú me dirás Que has hecho tú En los últimos 7 meses Yo no salgo Del ministerio de Hacienda Trabajando con la directora De apoyo fiscal La doctora Ana Lucía Villa Como aliada Del gobierno nacional Ya Enmarcando Lo que va a ser El marco El marco fiscal De mediano de plazo De Barranquilla Que de recursos públicos Van a estar de orden De los 6.5 Billones de pesos Te puedo contar Que en los últimos 8 años Esa cifra no está En 1.5 Pero lo que estamos Tractando para los próximos 4 Es 6.5 Solo del esfuerzo Público Yo sí creo que Barranquilla Va a ser otra Después del 2019 ¿Qué dices tú Arturo? Yo quisiera Agregar a todo Lo que hemos dicho Y lo que ha dicho Alex Es La coyuntura De orden político Que estamos viviendo Nosotros tenemos hoy Un gobierno Conformado por el presidente Santos El vicepresidente Germán Vargas Quienes están Agradecidos Y comprometidos Con Barranquilla Y con la Costa Caribe Que fue Fundamental Para la elección La reelección La reelección del presidente O sea Este es un momento También que Hay que aprovechar Aparte de la capacidad De mostrar Buen gobierno Y gestionar las cosas Y hacer las cosas bien Tenemos El Ministerio de Hacienda A ver A ver Tú me preguntabas El tema de la De la comisión De presupuesto Que yo presido El ministro de Hacienda En Colombia Tiene mucha Tiene mucha discrecionalidad Es decir Nosotros aprobamos El presupuesto Lo elaboramos Lo estudiamos Partida por partida Sector por sector Región por región Pero al final Pero al final El ministro Tiene la discrecionalidad Y el presidente Y en esa discrecionalidad Tiene que pesar El aspecto Político Y fundamentalmente Lo que pasó En junio Del año Del 2014 Que fuimos Determinantes Para reelegir Al presidente Santos Entonces Aquí se están A ver Se están Confluyendo Muchos aspectos Que tienen que Jugar A nuestro favor Hablando De la familia Alex Porque evidentemente Un político Un hombre Que administra El destino Hasta cierto punto De vista De muchísima gente También tiene Que administrar El destino De su familia Que es Definitivamente El eje De su estado Emocional Y su búsqueda ¿Cómo acotejas Tú la familia? ¿Cuántos hijos Tienes ya Alex? Dos Tienes dos hijos Alejandro De 14 Y Mariana De 12 ¿Cómo acotejas Tú tu trabajo Administrativo Político En tu familia? ¿Cómo haces Para acotejar Esa frontera Entre tu obligación Laboral Y tu obligación Como esposo Como padre ¿Cómo es Esa situación? Y te lo digo Con toda Confianza Que creo que te tengo De hace muchos años Es lo más difícil Sin duda Porque Barranquilla Absorbe mucho La cosa pública Dentro de Barranquilla Como lo decía Arturo Ir Venir 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 Pedir Traer Llevar Recoger Recibir Gente Es un Consume Mucho tiempo Y los niños Cuando están pequeños Te exigen tiempo Sobre todo Que te exigen tiempo En la Muy temprano En la mañana Y en la tardecita Y todo el fin de semana Eso Para mí Es lo más difícil De verdad Que es una ecuación Difícil de balancear Muy difícil de balancear Y Te voy a confiar Otra cosa Que es que Cuando me Aspiré En el 2007 Pues Alejandro Tenía 8 años menos Luego entonces Tenía 6 Y Mariana Tenía 5 4 años En ese momento No hubo debate Con ellos Estaban muy chiquiticos Ni siquiera Les conté Que estaba haciendo No me No me paraban Mucha bola No estaban en eso Pero hoy Yo he ido Aplazando Y aplazando Mi inscripción Y mi lanzamiento De campaña Yo inclusive No me he lanzado Todavía Oye Hoy es como un lanzamiento Así Si La verdad Esto es una Permisión Contigo Porque yo no he Dicho Nunca he dicho En julio Me lanzo Pero No me he lanzado Pienso hacerlo Públicamente El 14 de julio Que te lo dije ahorita Con mi inscripción Del programa Y mi inscripción De candidatura En la registraduría Entonces Yo he empujado Esto Para poder estar Con mis hijos Y hoy estoy Con mis hijos Aquí Me están esperando Más adelante Ha sido muy difícil Porque hoy me cuestionan De todo Mi hija Ahorita me dijo Pero ven acá Si estamos de vacaciones Tú que vas a hablar Ahorita En una emisora Pero por qué Si no estás en Barranquilla ¿Por qué? No entienden Que satélite Que emisora Atlántico Que satélite se mueve Que se mueve Que le da la vuelta Que va por allá arriba Y entonces No, no Es que de aquí Va a salir en Barranquilla Es más Les mostré La aplicación De emisora Atlántico Y les dije Ustedes pueden escuchar El programa Y se van a dar cuenta Que no estoy Mamando gallos Oye Arturo Y tú Tienes cinco Cinco hijos Ahí En el mundo Pues Y yo también tengo cinco Seis Seis Porque tengo seis Tengo que reconocer Que tengo seis Abel Eduardo Que es Un hombre puntiagudo Interesante Ojalá Tengan la oportunidad De Él tenga la oportunidad De llegar a ustedes Van a encontrar Un tipo interesantísimo Me doy cuenta Que evidentemente Es un Los hijos Copan Un Momento Un espacio Bastante grande En el caso tuyo Por ejemplo Que eres Político Pero también te gusta La música Me consta Inclusive Iván Garrido Que está con nosotros Tenemos Un recuerdo Musical Porque Él me lo pone A veces Me dice Mira ¿Qué ha pasado Con esta vaina? Entonces Fíjate Ese es otro hijo Que está ahí Yo no sé Si está dormido O si está despierto O si está en pausa Igual Igual Está aplazado Por eso Está en pausa Entonces Está en pausa Está en pausa Nos volvió otra vez A remover A remover La vena musical Y de ese jingle Se desprendió Una canción Y ya la tenemos Ya la tenemos lista Adicionalmente Salió otra cancioncita Por ahí Que se llama Sencillo y Natural Sencillo y Natural Sencillo y Natural Porque cuando yo iba A las reuniones En campaña Yo llegaba Yo llegaba En un carrito Que manejaba La persona Que me Que me Me acompaña Y entonces Llegaba todo el mundo En camionete Y yo llegaba En un carrito Y entonces Decía Pero tú eres El candidato Al Senado Sí, sí Yo soy Ah, pero Tronco de Man Sencillo Y entonces Yo le decía No, bueno Yo no sé Si soy sencillo Pero soy natural Y entonces Sencillo y Natural Es una canción Que tenemos por ahí Y fíjate A propósito de eso Álex de la música Porque tú también Eres musical Yo me acuerdo Cuando yo Creo haber visto Álex por primera vez En Rico Melado Que era un lugar Yo no sé si Rico Melado todavía existe Sí, pero está cerrado Pero está cerrado Yo espero que lo hagan Entonces yo conocía A Alex ahí En Rico Melado Inclusive un día Llegué y estaba Poniendo los discos Él Ah, sí Y entonces yo decía Baila este pelado Fíjate tú Disjockey Baila ese Es decir De ese joven De ese pelado Disjockey Entre comillas ¿Qué queda? ¿Qué queda todavía? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se puede rescatar? Solo ruinas Solo ruinas En lo musical En lo musical Oye, Arturo se llevó No, no, no El 99.9 Porque ustedes son Porque el otro punto 0, 0, 0, 0, 1 Lo tiene Toño Char Ahora le ha dado por cantar Ahora se le ha dado por cantar No me digas eso Sí, no, tiene que verlo No me digas Es una maravilla No, 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 no Eso es Son 100 dólares el cover Vale Yo nunca había visto Un cantante que bailara tanto Y se alejara tanto del micrófono Y entonces la música sigue Y él sigue bailando abajo Entonces Eso es un desorden Eso sí es una noticia Coño, cantando Yo lo veo bailando Muy a menudo Pero cantando no Yo me quedé con el 0% El 0% Ahora Es decir Esa afición tuya Por la salsa Bueno Por toda la música Porque yo te he visto Participar en áreas musicales De todo tipo Vallenato Reggaetón Etcétera, etcétera De esa música Esa música salsa Vamos a preguntarte ¿Cuál es para ti Los dos éxitos De salsa Más Importantes En tu vida Como aficionado a esa música? Ojo allá en producción Para ver si me lo tienen ahí listo Bueno Es que Es que La salsa Y bueno Y ustedes Conocen más que yo Eh ¿Ustedes quiénes? ¿Ustedes quiénes? Arturo Arturo y yo No hay tantos artistas Bueno Yo te puedo decir Artistas Bravos Que yo adoro Rubén Blades Héctor Lavó Por supuesto Ricardo Rey Bobby Cruz ¿A quién no le gusta El Gran Combo de Puerto Rico? El viejo Y el nuevo Me gustan mucho Los grupos cubanos ¿Sabes? Sí, sí, sí Los bandas De Cuba Santunguéate Por ejemplo Ojo Pongan ahí Santunguéate Que eso tiene tu Su mensaje Sí, todos estos manes Son unos bravos O sea Hay mucha música Y eso es que hace rato Que no hay salsa Nueva Aparte de Marc Anthony Por Montañé Y cosas De esas que no Nuevas Que salieron Ponme allá en el estudio Me están escuchando Ponme un temita ahí Que se llama Después de un beso Alexander Abreu Vamos a ver Si no está fácil Alexander Abreu Después de un beso Alexander Abreu Vamos a ver Ponlo ahí Para ver Vamos a ver 100 millas 100 millas por hora 100 millas por hora Lo saqué de mi celular A ver Ah, lo sacaste Tú Lo saqué Lucho Torres Hay que decir cosas creíbles Tú sabes A ver Súbele un poquito A la vaina Para cogerle el sabor A la jugada Ya de este mundo Una relación Conmigo empezaba Yo nunca supe La explicación De lo que iba pasando Si me preocupaba Que al pasar del tiempo Me ibas rechazando Ajeno a todo Quise salir De mis sentimientos Ya que mis palabras Se las estaba Llevando el viento Y ahora me entero yo Que tu amiga Con sus razones Me quería a tu lado Sin conocer La verdadera historia Que a mí me ha tocado vivir Sin preguntar Quiso destruir El amor que siento por ti Pero la realidad De esta vida Y es que el amor se crece Se sobrepone a lo que se atraviesa Al consejo de una amiga A lo que diga la gente A momentos malos Hay que darle frente ¿Qué importa? Si tu amiga lo quiere Dime que importa Vamos a combinar Porque yo conozco Arturo tiene un tumbao Él pertenece a la generación De los Quizás delgado Ese combo Que tienen un sonido Bien cubano Pero de la nueva trova Es decir Él maneja esa zona Pero el sandungué Fíjate tuyo Del grupo Bambam Yo tengo entendido Que tu fuiste el culpable De haber llevado Al grupo Bambam Al festival de jazz De Barranquilla En Barranquilla Así fue Así fue Tú eres el culpable Es que fíjense Hablando con estos dos jóvenes Que tengo aquí Que yo los conocí niñitos Pero que de alguna manera Compartí su crecimiento Y vi como ellos Fueron evolucionando Cada uno En sus Suena Pero muy musicales Don Juan Cuando no lo crean Baila salsa Él se la vacila Y el El grupo Bambam Vamos a ver si tenemos El sandungué De ahí Para poner a Alex En contexto Abel Pero tu te acuerdas Que nosotros llegábamos allá A la organización radial olímpica Sí claro Y subíamos allá Al tercer piso era Claro Al tercer piso Se discutía con Andy Pérez Nosotros siempre Yo Yo entraba allá Como Pedro Por Sí Estábamos ahí Con palanca Con palanca Porque llegabas Manejando el lenguaje De nosotros ¿Qué dices tú Lucio Torres? Entraba con palanca Alguna palanca Lo dejan entrar Oye a ver El tema se llama Sandunguera Con Bambam Yo no sandungué Sino sandunguera Sandunguera con Bambam Cantando Pedrito Calmo ¿Qué te vale? Esa muchacha Que le pongan Pero mueve Vierta Como debió arrancar por ahí A ver Como debió arrancar Yo no marejco Sí pero Súbele tú Suéltalo ahí Lucho Torres ¿Qué tal de cumpleaños Todavía no Lucho? Mañana No ya cumplió Ya cumplió El primero Yo cumplí el miércoles Ale pero recibo regalos Hasta el 31 de diciembre Pero todo miércoles Lucho Todo miércoles cumple Oye a ver Pero fíjate tú Que por aquí me acaba de escribir Lucho Africano Que está escuchando allá en Miami Y dice Dile que los espero aquí Con un kilómetro de Butifarra Y el Sancocho que quieran Para que se sientan en Barranquilla Eso es para Miami Lo vamos a sorprender Cualquier tarde de esto No hay ninguna duda A ver Un saludo para ti Ese es para Miami Pero Un gran cónsul aquí en Miami Ese es para Miami Pero le decimos al team Bueno que nosotros Estamos aquí esperando El chicharrón Ay Dios Ah sí Porque tengo entendido Que eso estaba programado Para hoy Claro Bueno patina Lucho te autorizamos Nosotros le Nosotros le mandamos Via Bluetooth a ustedes Guasá Oye Volviendo al tema Porque es que Entre otras vainas Señoras y señores Estamos hablando aquí Del futuro de Barranquilla Cuando se habla Del futuro de una ciudad Se habla de Su cultura Su música Su arte Su deporte Su infraestructura En fin Y todas esas cosas Que nos tienen que hacer competitivos Porque nosotros no podemos pensar Que el tratado de libre comercio Es un embeleco Y una formalidad ahí Pura letra Y puro contrato No, no Eso requiere de alguna manera Unos cambios estructurales Y una cultura En la que tenemos que entronizarnos Y fíjate que Baca va para Milán A Milán De pronto a Baca Lo vamos a ver en la ópera A escala de Milán Lo vamos a ver ahora En Milán Una feria extraordinaria Sobre todo lo que puede hacer Cada país por el planeta Hasta octubre O sea Baca Sus hijos Se van a A codear Y van a tener Un entorno fascinante Para la cultura Y la formación de ellos Esos hijos de Baca Van a ser unos Verdaderos hijos A futuro De la ciudad de Barranquilla Dímelo No, la Baca Baca se estuvo preparando Ahora que estuvo aquí Hermán pedía Pura carne A la milanesa Ah, pura milanesa Tiene todo el derecho Ahí Que quise La marica el rey Bueno, ya vamos a ir A comerciales No se preocupen muchachos Que hoy nos podemos Tomar unas libertades aquí Pero no Tenemos que cumplir No se ve la menor duda ¿Será que nos metes un memo? Negocio es negocio Y amistad es amistad ¿Será que metes un memo? A ver Eh Yo conozco a nuestro director Don Rafael Paz Él conoce Pedro Seguirea De pronto un memo De Pedro No te preocupes No te preocupes Que está pendiente A la jugada No te preocupes Que está de viaje Ah El memo El memo es pa' él Ah bueno Ale Hablando de conocimiento Fíjate tú Tú has tocado Puntos importantes Nosotros hace 30 años Venimos desenvolviéndonos En el área tecnológica Y vemos como la tecnología Ha ido simplificando Poco a poco La actividad De todos los ámbitos Economía Arte Cultura Etcétera Etcétera Es increíble Es increíble Es increíble La cantidad La cantidad De cosas Que se te facilitan En la agilización De la gestión comercial De la gestión cultural Etcétera Es increíble Increíble Y asombroso Además Cuando tú hablas De conocimiento Yo enseguida Me remito A esta plataforma De jóvenes Que están en las redes sociales Esperando su oportunidad Muchos de ellos A veces Utilizan su tiempo Para golpear Sienten que de pronto Están muy lejos De la oportunidad Que ellos Podrían necesitar Y además Que podrían merecer Además son ciudadanos Con derechos Entonces Cuando tú hablas De conocimiento Me gustaría Que le dirigieras Ese mensaje A la gente Esta gente joven Que se desarrolla Que siente Que tiene opinión O por lo menos Que se puede expresar Tú nos podrías Elaborar En ese lenguaje De la esperanza Que es necesario Porque a veces Uno siente la sensación De que a nosotros Nos enseñaron A desesperanzarnos Que esa vaina No tiene remedio Y yo pienso Que eso agiliza La violencia Es decir Porque lógicamente Que fortalece El desencanto La decepción Todas esas cosas Que conllevan A la violencia ¿Qué nos puedes Configurar En tu Lenguaje De hombre De estadista? Y más Más aún Me parece Que la pregunta Supremamente Oportuna Hoy salían Los diarios De Colombia Que el gobierno Nacional Va a estimular A todas aquellas Empresas Que inviertan En innovación Todo lo que Se haga Alrededor De la innovación Va a estar Exenta De impuestos Y ahí El gobierno Distrital Municipales Departamentales Tienen que ir De la mano Tienen que ir De la mano Con el gobierno Nacional Aportando Recursos Para todo Aquel Nuevo Emprendedor Para todo Aquel Nuevo Innovador Para toda Aquel Nueva Empresa Pequeña O Unipersonal Que tengan Una idea Acompañarlos Acompañarlos Con nichos De emprendimiento Con recursos Con proyectos Que por ejemplo Sean apoyados Por las universidades Que vengan Desde la universidad Yo hablaba Con el rector De la universidad De Simón Bolívar Tengo una muy buena Relación con la gente De la universidad Del norte Todo lo que Podamos hacer Alrededor de las universidades Muchachos Que están Emprendiendo ideas Alrededor de lo que Están estudiando Que tengan Un esfuerzo Público Del gobierno Distrital Para que su idea Salga adelante Y con estos Nuevos Con estas nuevas Iniciativas Del gobierno nacional Sea mucho más factible Porque ya no hay que Pagar más Ya cuesta mucho menos Siendo Barranquilla Una ciudad Que tiene un cable De fibra óptica Inmenso Que le llega Que es muy fácil Comunicarnos Que además Nuestra gente Habla mejor Los idiomas Está comprobado Que el barranquillero Habla mejor inglés Que cualquier Ser humano Somos muy musicales Y estos lenguajes Requieren de cierta Musicalidad Que es evidente Yo hablaba con unos hindúes Que iban a montar Un call center En Caldas En Manizales Y decidieron hacerlo En Barranquilla Porque el barranquillero Cuando habla el idioma inglés No lo golpea No lo maltrata Lo habla muy bien Entonces es muy fácil Comunicarse Con el mundo Entonces todo esto De la innovación Todo esto Del conocimiento De la cultura Tiene que tener Un presupuesto Muy importante Del orden distrital Y te confieso Y soy honesto En esto O sea En mi primer gobierno No hubo recursos ahí No hubo recursos ahí Quizás tenía unas prioridades Las cumplimos Creo que en gran parte Pero ya hoy Barranquilla Tiene que dar otro salto Tiene que dar otro salto Y te lo confieso Pero lo hemos hablado Una y otra vez O sea Nosotros hicimos 100 colegios Quizás hay que hacer 30 más Y lo vamos a hacer Hicimos 40 y tantos hospitales Quizás hay que hacer 7, 8 más Pero ya no es Ya no es esa gran inversión Que se hizo Al principio Que estaba tan atrasado Y represado Porque eso estaba represado Totalmente Nosotros hicimos casi que 700 kilómetros de vía En los barrios populares Elsa Si no mal estoy Ha hecho una cifra Significativa Casi que parecida Si no es más Pero lo que falta Ya es menor Entonces Por eso cuando yo Te hablaba De que estoy aquí Como tirando la primicia De lo que estamos De lo que pretendemos Invertir De nuestro pan de desarrollo Hay mucho En lo que tú me preguntabas Mucho en el tema De innovación Mucho en el tema De educación Mucho en el tema Cultural Mucho en el tema Deportivo Y mucho en el tema De espacio público Para el Para el De partir De la familia Barranquilla Me alegra Sobremanera Porque evidentemente Uno siente la sensación De que los nuevos recursos En área tecnológica Los nuevos protagonistas De la tecnología Se sienten a veces Un poquito lejano Del presupuesto Gubernamental Y con razón Sí, con razón Y por eso a veces Es decir Se convierten en guerrilleros De las redes sociales Pero con razón Porque es que estamos Cubriendo hoy A ver Lo que debió haberse Cubierto hace 25 30 o 40 años O sea Barranquilla hoy Está llenando la brecha Que debió haberse Rellenado en los 80 70 Estamos atrasados Soy consciente de eso Pero bueno Finalmente lo hicimos Entonces ahora Hay que pegarle rápido Hacia adelante Hacia lo que viene A lo que A lo que Marcan La realidad mundial hoy Arturo En el área De la tecnología Como senador Porque tú eres un legislador Los legisladores Están un poco lejos A veces De la ejecución De planes Porque de todas maneras Tienen todo Un circuito jurídico Tienen unas plataformas De soporte Que son muy complicadas En fin Y muchas veces Los senadores A veces no trascienden Por todo el eje Jurídico Y todo Todo el filtro Que hay que pasar Para llegar a la ejecución De un plan Presentado por ustedes Yo no sé Si Desde el Parlamento Se están tomando Decisiones importantes En relación Al fenómeno Tecnológico ¿Cómo sientes tú Esa Proyección De los parlamentarios Colombianos Alrededor del tema De la tecnología Si Si existe Por supuesto Abel Esto De la tecnología No es Un tema Externo Ya es un tema Que está Que nos toca La vida De los ciudadanos Del común Hoy La manera Como hacemos negocio Como Como nos comunicamos O sea Prácticamente Somos Casi todos Somos ciudadanos Digitales Es decir O somos Ciudadanos digitales O no lo somos O somos análogos Análogos o digitales Sin duda De pronto Por supuesto Habrá gente En la política O en el parlamento En el congreso Que no Que todavía No entiende De que De que ya estamos Ya la tecnología Digamos La era digital Está aquí Y que va a seguir Cambiándonos La manera de vivir O sea La forma ¿Cerramos o no cerramos? Como Como vivimos hoy Como nos comunicamos Como vivimos Como hacemos negocio Y eso Pues Es una Es una realidad Pero sin duda Es Hace falta Hace falta Mayor Compromiso Hace falta Mayores herramientas Yo pienso Que ese ministerio De las TIC Todavía Sigue siendo Un ministerio Por allá Lejano Exótico Exótico La mayoría De los congresistas No están No están Preocupados Por lo que está pasando En ese ministerio De pronto Se sigue Preocupado Por lo que Por las obras Por las carreteras Por Es decir Las obras de infraestructura El cemento El hierro Y no No hay Esa preocupación Todavía Por las telecomunicaciones Y No No Hay mucha gente Que no domina El lenguaje Y que no Habla No es capaz De ser interlocutores Frente al tema Vamos a la parte Otra vez Política Porque hay una coyuntura Álex tiene una coyuntura Muy importante En relación A la gobernación Ahí hay Un Ahí hay algo Ahí hay una Sustancia Muy singular Que habrá de Dilucidar Álex Ahora Cuando le pregunte Te voy a preguntar A ti El fenómeno Soledad Nosotros tenemos Un vecino Como Soledad Que de alguna manera Incide en el comportamiento También de la ciudad De Barranquilla Nosotros los barranquilleros Incidimos en la vida De los soledeños De alguna manera Y viceversa Lo que ocurre en Soledad Es como ocurrir En la piel de Barranquilla Tengo entendido Que tú Arturo Tienes mucho interés En el fenómeno Soledad Y creo que haces parte De la persona De los políticos Que quisieran Tener de alguna manera Ingerencia en Soledad Y desplegar Toda la La influencia Que ustedes tienen Alrededor del billete Que se mueve en Bogotá Uno tiene la impresión Que en Soledad No atienden A los funcionarios En Bogotá Porque es que Uno oye hablar A los funcionarios De Soledad Algunos Desde luego Y lo siente Muy distante De la realidad Ellos están lejísimos De la realidad Y merece Que manejaran Un libreto de memoria Si tú los oyes Hablar por radio Y dicen lo mismo Ya estamos Ya casi Ya estamos llegando Estamos implementando Vamos a Y me enteré No me lo has dicho Oficialmente Pero me enteré Estar oficialmente Que tienes un candidato A la alcaldía De Soledad De tu simpatía Desde el punto de vista Político Como cambio radical Y desde el punto De la amistad Porque ahí está incorporado Un viejo amigo nuestro Que se llama Joao Herrera Yo tengo que aclarar Algo muy importante Por ejemplo Joao Herrera Se llama El hijo de Joao Un muchacho Al que yo De alguna manera Por el cual Profecé simpatía Y dije algunas cosas Por radio Por encima O por fuera De mis convicciones En relación A las campañas Políticas Pienso que al pelado Le falta experiencia Y él Pero puede Está haciendo su carrera Está haciendo su carrera Pero no tengo ninguna duda De los antecedentes De Joao Ha sido El portador Y el defensor De la fe pública A través de un notariado En el que El hombre No ha tenido Realmente Reveses Ni inconvenientes Jurídicos Que enrarezcan Su trabajo Enrarezcan Su gestión Como notario público Y yo me imagino El flujo de personas A las que habrá ayudado A las que habrá Asesorado Para que actualice Su condición jurídica Etcétera Etcétera ¿Qué tanto Estás comprometido Entre comillas Con la candidatura De Joao Herrera Para la alcaldía De Soledad Arturo Porque es que lo que vas A decir ahora Es de fundamental importancia Prácticamente Estás dándole aquí Un aval De singular importancia Y eso Tiene su contenido Fíjate tú A ver Eh Ahí Eh Gente Que tiene aspiraciones Políticas Que tiene aspiraciones Políticas Con todo el derecho Y si todo el mundo Tiene derecho a aspirar Y es Respetable que gente Tenga aspiraciones Políticas Quieren ser Hay gente que quiere ser Alcalde Pero si no pueden ser Alcalde Quieren ser gobernador Si no pueden ser gobernador Quieren ser representantes A la cámara Pero digamos Eso Eso Eh A nosotros No nos mueve Es decir Eso no es lo que Acá Nosotros hemos venido Expresando Y comentando Una preocupación Frente al municipio De Soledad Eh Yo lo he venido Comentando con mi hermano Alex Con mi papá Con todas las personas Que yo me reúno Contigo Con 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 todo el que yo Me siento hablar Yo le hablo De que el tema De Soledad Es preocupante Y que eso Es un proyecto Y que eso Hay que atenderlo Y hay que atenderlo Ya Que eso ya No da más espera Que eso ya Ya Eh Eh Digamos Eso es una bomba De tiempo Que Que incluso Eh Que a Barranquilla Le tiene que preocupar Es que a Barranquilla Le tiene que preocupar Lo que está pasando En Soledad Claro Entonces Eh Digamos Yo ante Esa preocupación Digamos He venido Eh Expresándolo Y comunicándolo Pero no Digamos Como Y Y lo he venido Vislumbrando Como un proyecto Político Que debería ir De la mano De Barranquilla Es decir Fíjate Yo Yo Como comprometer A Alex Con Soledad También Yo quiero Que Barranquilla Y Soledad Eh Trabajen Articuladamente Ah Porque es que Si a A A Soledad Le da Gripa A Barranquilla Estornuda Y viceversa Es decir Nosotros Somos parte Del mismo Cuando Cuando tú Dices En el área Metropolitana Tú incluyes A Galapa Y hablas De Malambo Pero tú Para ir A Galapa Tienes que Trasladarte Hasta Galapa Pero tú Para ir A Soledad No tienes Que trasladarte Es que Soledad Está al lado Tú cruzas Una calle Y ya Estás en Soledad Entonces Digamos Esa preocupación La he venido Tratando De Enmarcar En un Proyecto En un Proyecto Pero a ese Proyecto Le hacía Falta Una Una persona Y aquí Con Joao Hemos podido Hacer El case Perfecto Es decir El proyecto De la Preocupación De Soledad Que trabaje Articuladamente Con Guarraquía Con la persona Que Que tuviese Eso que tú Decías ahorita La credibilidad Una persona Que tiene 31 años Metido ahí En el Municipio Tratando De enamorar A Soledad Él quiere Ser el novio De Soledad Y él ha estado Ahí en todos Los procesos Que Soledad Ha requerido Él ha estado Ahí Entonces Aquí hemos Logrado Conjugar La preocupación Y ese proyecto Con la persona La persona Ideal Entonces Por supuesto Creo Fíjate Que En Otrorra En En el Pasado Aquí siempre Hemos hablado De la Fórmula El alcalde De Barranquilla En Fórmula Con el Candidato A la gobernación Del Atlántico Yo le pienso Que ya es hora De que El alcalde De Barranquilla Vaya De Fórmula Con el Alcalde De Soledad Arturo Tú Consideras Tú Podrías Comprometer Digamos El prestigio Del grupo Char La Pregunta A la pregunta Le tengo que Tiene que anteceder Un comentario Ustedes tienen Realmente Un prestigio Y cada compromiso De ustedes En lo político Pues corre el riesgo De que Grupo Char Un grupo Comprometido Con la salud Con los alimentos De la ciudad Un grupo Que tiene mucho Que perder En caso De que no salgan Bien las cosas Hay mucho Aventurero En la política Que roban Se van Y la gente No se da cuenta Pero hay gente Que tiene un compromiso Con la ciudad Que tiene unos antecedentes De años trabajando Generando empleo Generando servicio Y entonces Tienen mucho Que perder Cuando tu hablas De Joao Y de cierto compromiso De Barranquilla Con Soledad Y escoges a Joao Que es una persona Muy cercana A nosotros Y viéndome a mi Porque somos amigos De barrio Y hemos pasado Momentos interesantes En el periodismo Etcétera Etcétera En este momento Hasta cierto punto de vista Estas comprometiendo El prestigio Del grupo Char Con Joao Mira Abel Joao Joao Lo Lo conozco Hace más de Más de 40 años Yo crecí Viendo a Joao Ahí en mi casa Yo me acuerdo Como te he visto a ti Es decir Yo a Joao Lo vi entrar a mi casa Porque mi papá Era gobernador Del Atlántico Y él estaba Con Joao Joao era el secretario Privado De 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 Cuando Cuando Era gobernador Del Atlántico Joao Estaba al lado De Al lado De mi mamá Es decir Yo no tengo La menor La menor duda De que Joao Es un hombre Que es de nuestra Absoluta confianza De que es un hombre Además Yo crecí Escuchándolo a él Así como He crecí Escuchándote a ti Es decir Yo Muchas de las Enseñanzas Que he recibido De mi papá De mi mamá De él He recibido Muchas enseñanzas Él me ha dado Muchos consejos Yo a veces Lo llamo Para que me dé Un consejo Sobre Cualquier Vaina Sobre Fútbol Sobre Política Está en la jugada El hombre El man está en la jugada Y es un hombre Íntegro Es decir Y es un señor Es decir Tiene Tiene Toda La La Yo tengo Toda tranquilidad Y además Tengo Estoy muy feliz De que De que yo Como hoy Como dirigente político Pueda presentarle yo Esta posibilidad A este municipio De que De que nosotros Podamos Presentar una esperanza Diferente Es un Es un anhelo Y que ojalá la gente Lo pueda Acoger Y que finalmente Lo Lo elijan Lo elijan Y que Y que Seguramente Pueda ser El trabajo Que esperamos Todos los Los atlanticenses Vamos a preguntarle Alex Porque Tiene que haber Un vaso Comunicante Desde el punto De vista Del respaldo Por ejemplo Alex Que pasa Si yo Te llamo Por teléfono Una tarde Y te diga Alcalde Estoy Preocupado Porque Tengo Esta coyuntura En este momento De mi administración Usted podría hablar Con el dueño El dueño De la chequera Goda De Bogotá Para que Nos apoye En este propósito Alex Hacemos los problemas De tráfico De Soledad La inmovilidad De Soledad La inseguridad De Soledad Los problemas Que Soledad Tiene que Barranquilla Ha sabido resolverlo En los últimos años A nosotros A nosotros Nos duele Soledad Porque Creemos que Si Barranquilla Lo logró Resolverlo Soledad También Debe Resolverlo Cualquier Alcalde Que tenga Barranquilla Que a su vez Es un alcalde Metropolitano El presidente De la área Metropolitana Del Atlántico Llámese Soledad Malambo Galapa Puerto Y Barranquilla Es el alcalde De Barranquilla Barranquilla Tiene Una Importancia Sobre Todo el área Sobre Soledad Y todos los otros Cuatro municipios Entonces Nosotros si sentimos Un cerca De los problemas De Soledad Es más Cuando Soledad No atiende bien Sus cosas Todo eso Termina repercutiendo En el buen andar De Barranquilla Por eso Nos sentimos Muy a gusto Con el nombre De Yogado De verdad que sí Y yo Aplaudo a Arturo Por haber acertado Porque siento Que Que es la persona Que puede engranar En todo este proceso No solo con Germán Vargas Lleras No solamente con Santos Sino que puede ser Un buen gobierno Al interior De Soledad Porque a Soledad También le llegan Muchos recursos A ver Le llegan Muchos recursos Que han sido Despifarrados De manera Irresponsables Hace muchos años Haciendo un buen gobierno En Soledad Haciendo bien las cosas Desde Soledad Y trabajando de la mano Con el alcalde De Barranquilla Es mucho Lo que Lo que se puede hacer Por Soledad Y está de bola a bola Está de bola a bola Porque el ejemplo Para hacer las cosas bien Está al lado Está una calle Al lado de Soledad Si Soledad Quiere hacer bien Las cosas En materia de salud Barranquilla Ya viene haciendo bien Mejor que Bogotá Mejor que Medellín No tiene que ir A buscar nada En ningún lado Ya su hermano Su hermano Su hermana Lo está haciendo bien Igual en educación pública Igual en construcción de obras Entonces Yo sí me sentiría Muy de gusto Y sería una Una ganancia En partida doble O sea Cuando vamos a Bogotá A buscar recursos Pues estaríamos buscando Para los dos Dobleteado Dobleteado Y sí Con la influencia Ok Y la otra coyuntura Política Es la del gobernador Ale Es decir En este momento Por ejemplo Ahí Yo por lo menos Como ciudadano Siento alguna duda En relación A la elección Del gobernador Porque No he encontrado Todavía en muchos años Un líder Que entienda El fenómeno coyuntural Que hay La tecnología Yo siento Que nuestros municipios No avanzan Y eso de alguna manera Enrarece a Barranquilla Porque mucha de esa gente Que emigra Hacia la ciudad Se vuelve Personajes a veces Complicados Porque algunos Abrazan la delincuencia Por necesidad En fin Es decir El departamento Del Atlántico Pareciera no marchar En paralelo Con Macha Barranquilla Y además Todo gobernador Como en el caso De Verano Yo personalmente Lo digo Y el gobernador Cuando le va bien Al alcalde Le va bien Al gobernador Cuando no haga nada Porque es que El porcentaje más alto De votantes Y la opinión pública Que se cocina Está en Barranquilla Por fenómenos De cantidad Entonces El gobernador Va Se va chupando rueda Y de alguna O le va chupando rueda Al alcalde Entonces Yo creo Que realmente El alcalde Tiene una altísima Incidencia En el caso tuyo Que está favorecido Por las encuestas A la hora De elegir un gobernador El gobernador Del Atlántico Lo tiene que elegir El alcalde Pienso yo Que puede estar equivocado Porque no necesariamente Tengo la verdad Pelá Pero en el caso Coyuntural A ti podría En este momento Interes O tú tendrías La responsabilidad De coayudar A la elección Del gobernador Tú tienes candidato No, no, no No, no Y quiero ser claro En eso Porque creo que Ha habido mucho ruido Alrededor de eso En estos últimos Y que bueno Que me des la oportunidad Como de aclarar En ese tema Yo Me he preocupado En los últimos meses Para En 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 Diseñar nuestro programa Que fíjate Que bastante Que hemos hablado Y eso que no hemos tocado Ni el Ni el 5% De lo que Pretendemos hacer En temas culturales Sociales Innovación Hemos hablado De deporte Hemos hablado de cultura Pero no Hemos tocado otros temas Luego Nos ha tocado Gobernación Soy sincero No conozco La propuesta De ninguno De lo que está hoy Ni las de Eduardo Ni la de Varela Ni la de Guancho García Ni la del doctor Verdugo Ni la del doctor Joseph Dacaré No las conozco Pero si te puedo decir Que quiero Que sueño yo Como barranquillero Barranquillero raso Yo quiero ver un gobernador Con los pantalones Puestos Que no le de pena Hablar Que no le de pena 9-0 juntos Que grite Y que pelee En Plaza de Nariño En el Palacio de Nariño Si hay algo Que yo le agradezco Al presidente Santos Fue que me llevó A trabajar con él Más de un año Cuando terminé La alcaldía De Barranquilla Y yo conocí Colombia entera Conocí sus gobernantes Desde Desde el último La esquina De De Leticia Hasta 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 la Guajira Desde Cúcuta Hasta Chocó Y San Andrés Y Providencia Y conocí todos sus gobernantes Cuando había un gobernador Que sabía hablar Que sabía pedir Que tenía proyectos Berracos Bien montados La plata La plata le llegaba Del gobierno nacional No importase El número de cero Que tuviera el proyecto Yo vi un gobernador Como el gobernador De Santander Llevándose 6 billones De pesos Del gobierno nacional Vi un gobernador Como el gobernador De Antioquia Llevándose 27 billones De pesos Del gobierno nacional Vi un gobernador Que en el próximo Cuatro años Barranquilla Pueda tener un gobernador Que sepa pedir Que vaya de la mano Con su alcalde Que su compañero Su coequipero A desarrollar El departamento Integralmente De todo Cada una de sus especialidades Y posibilidades Eso es lo que yo sueño Quiero ese gobernador No quiero un tipo Que porque cayó bien Porque cae bien Porque tiene linda cara Porque habla bonito Entonces lo vamos a elegir Perdemos Perdemos Si ese tipo No sabe pedir No sabe hablar No sabe proyectar No tiene sueños Por su gente Santa Lucía vive pobre Suán vive pobre Sabana Larga vive pobre Y seguirá siendo pobre Si elegimos un gobernador Que no tenga Los huevos rayados Y perdón Que diga esa cosa Que no le dé pena Hablar en Bogotá Y que no le dé pena Hablar ante el presidente Se aculillan Se achican Se vuelven enanos Y no No nos traen nada Sino pobreza Y necesidades Para nosotros Para tanto Si el pueblo barranquiero Me da la oportunidad De ser alcalde Yo soñaría Que el pueblo barranquiero Que elige gobernador Como tú lo has dicho Porque somos más de la mitad De Pernambuco Eligamos un gobernador Que de verdad Prohíbe esta vaina Con buenos ceros Y oportunidades Y mejores salarios Para nuestra gente Pero políticamente Podría Podría Generarte algún contratiempo El hecho de que tú Pudieras sugerir un nombre O tú prefieres Que evidentemente Irrumpan Los nombres Sin que tú tengas Nada que ver Yo voy a participar Ah ya Voy a participar En su momento Yo me la voy a jugar Yo no puedo ser un pasivo En el tema de la gobernación No puedo ser un pasivo Si yo quiero ser un buen alcalde Yo necesito de un buen gobernador Que coayude Que sume Que apropie cifras También para el Atlántico Barranquilla es parte De este departamento Y yo necesito Por ejemplo Hoy los barranquilleros Estamos cansados De la inseguridad Resulta que la gobernación Recauda impuestos Día a día En términos de seguridad Cada vez que usted paga La factura de Electricaribe Gire un tema de seguridad Gire una plata Para la seguridad ¿Dónde está esa plata? Yo sí quiero que ese gobernador Sea un tipo Que sienta los problemas De los barranquilleros De los soledeños De los garaperos De la gente de Puerto Colombia Porque ahí hay plata Que puede resolver Temas coyunturales Como el tema de la seguridad ¿Cómo podemos nosotros Intentar de que venga Inversión privada Si no Si el pueblo cada día Está mamado de la inseguridad Y le roban a todo el mundo Todos los días Le roban a todos los días A todo el mundo Entonces Tenemos que conectar Yo sí quiero que tengamos Un gobernador amigo Y voy a participar Intensamente En que elijamos Un gobernador Que tenga Tenga la verraquera Que no tenga susto Que no tenga miedo Y que quiera sacar Este departamento adelante Como está saliendo Santander Como está saliendo Antioquia Alex ¿En qué crees Que te has equivocado? Es decir Uno tiene que Como ser humano Tiene sus virtudes Y sus miserias Y tiene sus momentos Difíciles ¿En qué crees Que te has equivocado? ¿En qué crees Que te has equivocado? ¿Sí? No, mucho Muchísimo Por ejemplo Yo hoy estoy exigiendo Muchas de las cosas Que yo no hacía Pero que creo que Ya hoy estoy haciendo Entonces ya no creo que Pienso que los que De alguna manera Están partidos De una política No quiero que cometan Los errores que yo cometí Yo creo que yo pude Haber hecho más Por Barranquilla Cuando fui alcalde En el 2008-2011 Pude haber hecho más Yo hice Lo que hice Lo hice con las uñas Muy poquito Pero si de verdad Hubiese tenido Más Más apetito Más ganas Más berraqueras Más paz Pasión Y más amor Quizás hubiera hecho más Por Barranquilla Barranquilla merece mucho más El Atlántico merece mucho más Yo creo que yo he aprendido De todo eso que dejé de hacer Todo eso que Que aprendí también del gobierno A través de mi conocimiento Por el gobierno nacional Yo creo que yo hoy puedo ser Diez veces mejor alcalde De lo que fui En el 2008 Diez o veinte veces Palabras mayores Ale Quiero y creo que puedo ser Diez o veinte veces más Mejor alcalde De lo que fui En el 2008 Creo que tengo La personalidad El conocimiento Sé dónde está la plata Sé cómo pedirla No me van a decir que no Porque la hay Y en presupuestos Están enanos Como los que tiene El Atlántico Y el Caribe Y el Caribe colombiano Nosotros necesitamos mucho El gobierno nacional Pero necesitamos a gente Que sepa canalizar ese recurso Y pedirlo Y saberlo pedir Con seriedad Con honestidad Con transparencia Con berraquera Con pasión Con sueño Y con amor Como decías tú al comienzo Entonces Yo me equivoqué mucho En medio de la ignorancia Desconocimiento Estaba muy pelado quizás Sin embargo Con las uñas Hicimos algunas cosas Que a los barranquilleros Le encantaron Le gustaron Y hoy nos ponen Otra vez De primer lugar He crecido De allá para acá Y creo que hoy Debo y puedo ser Veinte veces mejor Sin duda alguna Sin duda alguna No tengo temor alguno No solamente El que está allá arriba Pero tengo Los huevos rayados Para decir Vamos a poner A Barranquilla En primer lugar De Latinoamérica En donde nos pongan Señores Yo creo que No habíamos terminado Esta es una fase Muy importante En la vida De nuestra ciudad De nuestro Caribe Y hoy he sido Afortunado Al tener la oportunidad De encontrarme Con este par de jóvenes Que además De ser mis amigos Desde hace muchos años Yo me siento Una especie De tío De ellos Porque varias veces Compartí su mesa Y los vi crecer Con ellos me divertí Y ellos me escuchaban Y el Junior Todas las cosas Que realmente Pueden unir A un grupo Y tengo Un profundo Respeto por ellos Por eso Porque Tienen los huevos Rayados Y eso es importantísimo Hoy en día Miren Baca ha sido Contratado Yo no digo Que solamente Por la valentía Y por los huevos Del man Pero tiene La mayor calificación Tiene entre 17 Y 19 Los huevos rayados Y a los italianos Les encanta El man Que tiene Los huevos rayados Y a la gente Le encanta El man De huevo Porque es que Es lo que se necesita Hoy en día O por lo menos Gran parte De lo que se necesita Gran parte De lo que se necesita Ustedes no me van a ir Decir por radio Voten por Alex Char No me van a escuchar Decir eso Además Porque él no lo necesita Porque yo si voy a votar Yo no hago Campañas Yo procuro decir Vainas creíbles Procuro aprovechar Circunstancias Periodísticas Como esta Este es un tibón Del carajo Si no es fácil Reunir a estos dos jóvenes En una reunión Como la que hemos Hecho hoy Aquí Y yo me siento Agradecido Porque como periodista He entregado Una información Que a las que Todos van a tener Acceso Pero en este momento Soy el primero Para no decir el único Entonces muchas gracias Alex Muchas gracias Arturo Por este Momento A ti a ti Abel Que me ha faltado Yo me voy a sonificar En soledad Abel Te vas a sonificar En soledad De todas maneras señores Soledad es la piel Es parte de la piel De Barranquilla Vamos a Eso si lo sugiero Con todo el respeto Al público Porque yo a la gente No le puedo decir Carreta Aquí hay En este programa Hay que decir cosas Creíbles Es decir Yo ya entendí Que debo respetar La opinión De muchísima gente Que no solamente La tiene Sino que la puede Comunicar Que la puede Publicar Antes tu podías decir La gente se quedaba Callada y tenía que Tragarse y chuparse El brinco Ahora no Yo sé que esta entrevista Tiene sus reacciones Y tal Y tal Y tu tienes que estar ahí En el viaje De la reacción Del público Por eso es que Me preocupo De ser creíble Este Episodio Muy interesante Con dos jóvenes Que tienen parte De nuestro futuro De nuestro destino En sus manos Continuará Porque el junior Sigue su curso Las necesidades Del público Siguen su curso Seguiré pendiente Y seguiré muy atento De lo que ellos Y allá el grupo En general El grupo chat Este Van a hacer Con este junior Lo que sí Creo que es cierto Lo que Alex dice A partir del 16 Cuando yo me esté Posicionando El junior Tiene que ser La Gáver Por decirlo De alguna manera Muchas gracias Alex Muchas gracias Arturo Por estar en este Humilde hogar Aquí en Miami Y esperamos reunirnos En Barranquilla A ti Abel A ti Muchas gracias Gracias Bueno vamos a comerciales Y ya regresamos Son las O ya se acabó el time Vamos a comercial En Metro La prima extra Se te nota Si eres afilado A Punto Centro Sur Podrás conocer A Carlos Vives Y asistir al concierto En Bogotá De Carlos Vives Y sus amigos En el Campín El próximo 13 de agosto De 2015 Envía y recibe plata En una gran red Para tus giros Móvil Red Éxito Carulla Surtimax Super Inter Y SIN Transa S a S Operador habilitado Del servicio postal De pagos nacionales Controlado y vigilado Mintic BBVA presenta La estrategia ganadora BBVA Hola a todos Soy el profe Durán Técnico del equipo Clientes Ganadores de BBVA Y estaré acompañándolos Para que ganen muchos millones Síganme en www.bbva.com.co BBVA Colombia Establecimiento bancario Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Aplican condiciones y restricciones Autorizado por Coljuegos Si estás afiliado a Puntos en GoZood Ven a Jumbo Y podrás vivir el concierto De Carlos Vives y sus amigos El 13 de agosto en Bogotá Por cada 50 mil pesos En compras de productos Del folleto vigente Del 2 al 14 de julio Podrás participar Por uno de los 50 Golden Tickets dobles Sorteo 22 de julio Autorizado con Juegos Más información En tiendas Jumbo.co Todas las mejoras Que he querido irle haciendo A la casa Las he hecho yo misma Porque mi sueño Es tenerla como yo quiero Y ahora es más fácil Con el saco De un kilo de cemento Argos El perfecto Para mis trabajos caseros Pide el nuevo saco De un kilo de cemento Argos Argos Luz verde Atención ¿Te gustaría estudiar DJ, locución, producción, danza O actuación? Entonces esta es tu oportunidad Inscríbete ya en la Academia del Caribe Y aprovecha nuestros descuentos Del 20 y hasta el 40% En nuestros cursos y programas Válido hasta el 15 de julio Infórmate en el 301-494-1873 O en el 359-0635 O acércate a la carrera 46 Número 8743 Hay lugares a los que siempre es bueno volver Trae tu Chevrolet a casa Donde tu kilometraje es tu descuento Recibe hasta 50% de descuento En tu revisión de mantenimiento Haz tu cita Y trae tu Chevrolet a casa Chevrolet Find new roads Para consulta y aceptación De términos y condiciones Visita www.chevrolet.com.co Cada gol es un motivo Para celebrar Y brindar Con Aguardiente Antioqueño ¡Gol! Recontra Super, hiper, mega, brazo Salud Con Aguardiente Antioqueño Levantemos juntos la copa Porque Aguardiente Antioqueño Es pa' compartir y gozar El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Prohíbas el expedio de bebidas Envergantes a menores de edad La oficina de Checo Los invita a celebrar Sus 11 años de servicio Y entretenimiento Presentando en vivo Al gran Alzi Acosta Grupo Romance José Luis Y además Checo Acosta Y el humor De Lucho Torres Viernes 10 de julio A partir de las 8 de la noche Te esperamos Para pasar una noche Inolvidable La oficina de Checo La oficina de todos ¿Pero por qué? En Droguería La Economía El surtido es nuestro fuerte Y por eso Podemos cantar Te duele ya Te enfermaste ya La fórmula del doctor La tienes que comprar Seguro la tenemos Así que corre a llamar No importa lo que pidas Tú eres nuestra prioridad 369-9090 Llámanos cuando quieras Sea de noche O sea de día 369-9090 En Droguería La Economía Restaurante Tremendo El más típico de la costa Les ofrece gran variedad En carnes, ancochos y pescados Comase una suculenta guandulada Una jugosa carne a la parrilla O un bocachico O una deliciosa mojarra Restaurante Tremendo Carrera 43-74-141 Domicilios 358-73-83 Y 348-89-45 Restaurante El Tremendo Una verdadera tradición En Barranquilla La estación El estadero caché de las palmas Los invita a disfrutar De la salsa de hoy Y de siempre Los éxitos verbeneros También suenan en la estación Mejor sonido Mejor música Y mejor atención La estación Patrimonio Musical y Cultural Carrera 8 Con calle 35 esquina Boulevard de las Palmas Dale a tu familia Atún a la mar Variedad sin comparación Atún a la mar Atún a la mar Mi mesa no puede faltar Atún a la mar Atún a la mar La delicia que viene del mar Las artes gráficas Tienen un punto en el centro Punto Digital Para estar más cerca a tu negocio Cuenta con los servicios De máxima tecnología En la nueva sucursal De Punto Digital Centro Preprensa digital Para las artes gráficas Impresión digital A gran formato De pendones Vallas y vinilos Impresiones láser a color Con la tecnología De la Docu Color 12 por Cerox Punto Digital Centro Carrera 40 Número 4126 Hoy viernes 3 de julio En la multiprima Jumbo Pagando con tu tarjeta Sencosud 20% de descuento En aguardientes y rones O 10% Con otro medio de pago Vigilado Superintendencia financiera De Colombia No aplica para productos De la fábrica Del Cores de Antioquia Ni de los folletos Con vigencias Entre 2 y el 14 de julio No acumulable Con otros descuentos El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Ley 30 de 1986 Prohíbas el expendio De bebidas embriagantes A menores de edad Ley 124 de 1994 Hoy en tu éxito 30% de descuento En todas las cervezas Válido julio 3 de 2015 60 mil humildades disponibles Prohibida la venta De bebidas embriagantes A menores de edad Ley 124 de 1994 El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Verifica condiciones Indicaciones en la etiqueta No aplica en Éxito Express Cuando juega la selección Hacemos cosas maravillosas Fede no se sube a ningún carro Que no sea amarillo Mónica llora cuando escuche el himno Jorge saluda A todo el mundo de abrazo Y todos nos ponemos La camiseta De nuestra selección Usando las tarjetas Débito y crédito Oficiales de nuestra selección Podrás obtener La camiseta original Y acceder a ofertas exclusivas Solicita ya tus tarjetas Y conoce más En un país En una cancha Punto com Bancolombia El banco oficial De nuestra selección Vigilado Superintendencia financiera De Colombia Aproveche la promoción Del día de hoy Pida el Omega 3 Para reducir enfermedades Cardiovasculares Le ayuda a controlar Colesterol y triglicéridos Las primeras 20 personas Que llamen ya Al 366-01-40 También se llevan Las perlas de ajo Para mejorar la circulación Sanguínea Combate infecciones Previene y cura Enfermedades De las vías respiratorias Y complementelo Con la vita cerebrina Reconstituyente Para el cerebro Y mejorar la visión Lleve Omega Ajo y vita cerebrina Y no se le olvide Reclamar un reloj De pulso Domicilio gratis Llame ya Al 366-01-40 366-01-40 Hoy viernes 3 de julio En tus tiendas metro Pagando con tu tarjeta Centro Sud 20% de descuento En cervezas O 10% Con otro medio de pago Vigilado Superintendencia financiera De Colombia No acumulable Con otros descuentos El exceso de alcohol Es perjudicial Para la salud Ley 30 de 1986 Prohíbas el expendio De bebidas embriagantes A menores de edad Ley 124 de 1994 No aplica para productos En cuartilla vigente Del 2 al 5 de julio Folleto del 25 de junio Al 8 de julio Ni para Metro Express No es vulgar Ni solitaria Una vida Donde el bien Se reproduce El sacrificio Es obra De alto linaje Que recibe Muy oculta recompensa Concha Espina Escritora Española ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Renta final de satélite en el día de hoy viernes Bueno, muchas cosas se quedaron Represadas ahí, pero valió la pena El programa del día de hoy Cori, vamos en esta recta final a aprovechar el tiempo Al máximo para dar de cabida A nuestros oyentes, las redes sociales, los cumpleaños Y todo lo que tenemos para Los oyentes de satélite Por supuesto, gracias Marenco Vamos a saludar y a felicitar a nuestros oyentes Que se encuentran de cumpleaños el día de hoy Deseando siempre que sea un día espectacular Vamos a iniciar felicitando el día de hoy John Alberto Castro Ferrer, Pacho Francisco Villa Jessica Baranoa, Béisbol del Atlántico Llegó el pibe, apenas me escucha La liga de Béisbol del Atlántico, según eso Cumple 96 años en el día de hoy Hay que revisar bien Eso es bastante para no ver tanto Béisbol Marenco Gabriel Bobea Lara, Fundación Club del Estudiante No, no, es cierto, es cierto Mare Ojalá existiera más Béisbol Y podamos ir a disfrutar Y regalamos un segundo Sí, pero lo que ocurre es que cuando el Béisbol arrancó Barranquilla era prácticamente Béisbol era El culpable eres tú porque tú me hiciste enamorar del Béisbol Ya lo sabes Mañana, sábado Sí, Rocío Lewis, Walter Medina Valeria Fernandito No, pero no puedo Suena después Fernandito Viloria Scarlett Daniela Marta Inés Vega Gonzalo Restrepo Pedro Torre Negra Debe ser familia de Tim Javier Givirín También está de cumpleaños El día domingo Día especial David Sarmiento Marcio Melgoza Boa Me regalan Porque aquí está Boanerges Ríos Boanerges Boanerges Es así Boanerges Milady Santiago Keila Sierra Alex Ismael Alvear Ortiz Arnaldo Jofir Está bien Marenco Sí Gonzalo José Y Edwin Utria Ellos son nuestros Cumplimentados El fin de semana Deseamos De parte de todo El panel de satélite Que es un cumpleaños Espectacular ¿Quién cumple por ahí Que usted conoce? No, sabe que hubiera Cumplido años En el día de hoy E infortunadamente Hace unos meses Se fue Nuestro amigo De allá de Miami Alfredo Flores Bula El hombre de la emisora Curramba Estéreo Hoy estuviera cumpliendo 41 años de edad Qué bien Gabriel Eduardo A través de las diferentes Redes sociales Nos dice Motiva campaña Del pibe Valderrama Para ayudar a los Animales callejeros Así es Bastante raro Tengo varios especímenes En el 72 Como el de 8 Luis San Martín Dice ¿Les parece buen Fichaje Falcao Para el Chelsea? Ojalá le den Posibilidad Falcao Hombre José Aníbal José Aníbal Gracias Rodo José Aníbal Castañeda También nos envía Reporte de sintonía Dice Daniel Lupercus Salazar Estos son vainazos Que los leeremos El lunes Eduard Adán También está con nosotros Enviándonos saludos Igual que Julio César Carlos Acosta Álvarez Se nos va acabando el tiempo Saludos para Dígame ¿Confirmado la leucemia De Joni Vázquez? Parece que noticia De última hora Ah bueno Lo que es descartado A propósito del tema Es Carlos Valdés Que se esperaba mañana Ya no llega Y se echa hacia atrás Vareiro Ya no está fuera del equipo Ayer fue contratado Nuevamente en la tarde Son cosas Iba para el aeropuerto Con maletes y todo Sí A mí me pareció curioso Porque yo ayer me fui a Bomboná Volando Cuando llegué a Bomboná ¿Bomboná? Sí Volando Volando Claro El pibe me presta Su medio de transporte El harto de hincha Es del mono Y les contaba Que en el camino Vareiro ya iba Hacia el aeropuerto Ya no era parte Del club Y cuando terminó La práctica Que a propósito El Junior Se vio Triste y apurado Con el Barranquilla Que empató el primer partido Uno a uno Con la nómina titular Junior ya viajó A mediodía Unos amistosos En Barranca Bermeja Esto Con miras a la preparación El dos empieza Al torneo Cuando termina El entrenamiento Nere Barreiro Era nuevamente Jugador de Junior Y Carlos Valdés Esas cosas han ocurrido Algunas veces No es mucho Muchas veces Pero sí han ocurrido Oígame Hoy es la final De las bailarinas De música africana En la estación Para que no se lo pierda La final De las bailarinas De música africana Y mañana Mañana 4 de julio Es el día De la independencia De los Estados Unidos O sea Día de fiesta Pero desde hoy Comenzaron Tanto que Los juegos de béisbol Arrancaron temprano Y es el Aniversario Número 239 De la independencia De Estados Unidos De El Gobierno de Inglaterra La independencia Norteamericana Bueno son las 3 2 minutos Significa eso Guti Que lamentablemente Si nos acabó el time Si Tu lo dijiste Nos vamos